En el marco de las actividades de la celebración del Día Mundial del Libro, se llevará a cabo el Encuentro Estatal de Salas de Lectura, además de la entrega de acervos de los nuevos mediadores que se incorporan a la red el próximo 22 de abril en el Museo Miguel en el IRA. El 22 de abril vamos a tener un Encuentro Estatal de Salas de Lectura. El Programa Nacional de Salas de Lectura tiene ya 28 años, Edith, y está más vivo y vigoroso que nunca, pero es un programa de salas de lectura. Porque lo sostienen estas personas, estos voluntarios y estas voluntarias, y nos vamos a encontrar el sábado 22 de abril aquí en el Museo Miguel en el IRA. Vamos a estar platicando sobre retos, sobre expectativas, sobre prácticas, qué hemos estado haciendo bien, qué hemos estado haciendo mal, qué se puede mejorar. Este año se suman 20 voluntarios más a los ya 100 mediadores de salas de lectura. Vamos a entregar acervos nuevos, porque este año se van a abrir 20 salas nuevas de 20 maravillosas personas que decidieron unirse a este voluntariado. Vamos a entregarles sus libros, sus credenciales, vamos a renovar también bibliotecas para las personas, para los mediadores y las mediadoras que ya tienen sus acervos. Las actividades inician desde las 9 de la mañana con la inauguración de la estación Tacos de Palabras, seguido de la lectura en voz alta Leo Luego Existo, con la participación de María del Carmen Félix, leyendo sonetos de Griselda Álvarez. Es la nieta de María Félix, que es una actriz maravillosa, y que nos alegra mucho, nos emociona mucho que esté aquí, porque María Félix tiene conexiones con Tlaxcala, pero sobre todo con Don Miguel, porque ya sabemos que rodó la película aquí, de La Escondida. Y también el sábado 22 de abril, para que primero tomen tacos de palabras, pero no se queden con el antojo, en la tarde, por ahí de las dos, vamos a celebrar con una rica taquiza. Las y los mediadores de las salas de lectura participarán en el primer festival del maguey en Alzayanca, a partir de las 12.30 horas, donde también habrá una muestra gastronómica con productos derivados del maguey, además de expoventa artesanal, conferencia, talleres y música de salterios. Y vamos a ir a todas las mediadoras y todos los mediadores ahí a Alzayanca, les invitamos. Vamos a ir con un montón de actividades también, y habrá también degustación de pulque, de mezcal, de comida a base del maguey. Entonces va a estar súper bueno el domingo 23 de abril, ahí en Alzayanca, Tlaxcala. Las personas interesadas en conocer las actividades pueden consultar la información en la página de la Secretaría de Cultura, www.culturatlaxcala.com.mx, y en redes sociales del Museo Miguel en el IRA. Con información de Edith López, Ahora Noticias. Gracias.